Una de las primeras preguntas que se plantearon cuando apareció la crisis del coronavirus fue si los alimentos eran responsables de la transmisión de este microorganismo. La conclusión a la que podemos llegar es que claramente los alimentos no están implicados y no hay ningún tipo de evidencia científica que relacione el consumo de productos que incluso pudieran contener el virus con la aparición de la enfermedad. Por otra parte, y ya en un segundo punto, la gran pregunta es cómo desinfectar y cómo limpiar tanto superficies como incluso algunos alimentos que pueden haberse contaminado por parte de alguna persona que estuviera infectada por este virus. La solución en sí es bastante sencilla, puesto que el virus es muy sensible a soluciones bajas de hipoclorito de sodio, lejía, a una concentración mínima del 0,1%. En cuanto a otras alternativas al uso de la lejía, es la utilización de peroxido de hidrógeno o oxigenada a una concentración del 0,5% o la utilización de alcohol en una concentración aproximada de un 70%. En el caso del alcohol, para conseguir una mayor eficacia, se utilizan soluciones en gel, también llamadas hidroalcohólicas, que lo que pretenden es que la sustancia que se le añade se nos va a adherir durante más tiempo a la superficie y hace que el alcohol sea mucho más eficiente. En cuanto a los alimentos o determinadas cosas que podamos comprar en diferentes tiendas durante este periodo de crisis, también existe un cierto miedo a comprar diferentes tipos de productos que vienen envasados, la posibilidad de que estos envases pudieran contener partículas víricas y que nos llevaran a un contagio cuando llegara el producto a casa. En principio, los envases de cartón tienen una capacidad de destrucción del virus más importante de la que se criaron en principio, ya que en menos de 8 horas el virus suele estar completamente destruido. Eso significa que el cartón, en cuanto nosotros lo dejemos en casa, para el día siguiente, con dejarlo una noche, al día siguiente las partículas estarían inactivadas. En cuanto a otro tipo de materiales, como puedan ser los plásticos o incluso latas, otro tipo de productos, simplemente la superficie exterior, si creemos que alguien ha podido toser o tocar con manos contaminadas, con gotitas de saliva, lo que tenemos que hacer es simplemente pasar un paño con una solución desinfectante, como he comentado anteriormente, podría ser perfectamente lejía al 0,1%, la ponemos en la superficie de ese material, dejamos que se evapore y tendríamos ya directamente todo el material desinfectado. El tiempo de desinfección necesario es de un minuto, solo con que dejemos de evaporar el producto es suficiente. Si no tenemos lejía, pero tenemos peroxido de hidrógeno, agua oxigenada, diluyendo el agua oxigenada a un 0,5%, tendríamos una solución desinfectante, la aplicación sería exactamente la misma. Aplicamos sobre la superficie, dejamos que se evapore y la superficie quedaría perfectamente desinfectada. Es importante también tener en cuenta que si encontramos superficies sucias, pueden ser tanto en casa como pueden ser nuestras manos, como algún tipo de producto con algún tipo de residuo orgánico o no bien definido, lo mejor es siempre lavarlo con agua tibia y jabón. El jabón lo que hace es disolver bien todos los restos de suciedad y si hay agua adherida a esa suciedad, como podría ser algún tipo de partícula vírica, pasará al agua y de ahí se irá directamente por el desagüe. Ante cualquier duda, desinfección. La desinfección es muy eficiente y no hace falta hacer ninguna práctica especialmente complicada.